Compre bolsas de residuos Solo valgo una moneda, cómprame, señor Niño de la calle, niño de la vida Que aprendió a ser hombre antes de jugar a las escondidas En tus ojos negros se perdió la risa Te cambió tu pena, pequeño hombrecito, por mi mano, amiga Niño de la calle, niño de la vida Que aprendió a ser hombre antes de jugar a las escondidas En tus ojos negros se perdió la risa Compre mi esperanza, por favor Otra esquina, otra mirada Cierro pronto la ventana Y otra ñata contra el vidrio Cómprame, señor Tengo frío, tengo miedo Tengo hambre, de un te quiero No me deje con las ganas Cómprame, señor Niño de la calle, niño de la vida Que aprendió a ser hombre antes de jugar a las escondidas En tus ojos negros se perdió la risa Te cambió tu pena, pequeño hombrecito, por mi mano, amiga Niño de la calle, niño de la vida Que aprendió a ser hombre antes de jugar a las escondidas En tus ojos negros se perdió la risa Compre mi esperanza, por favor